El Sanatorio Durán, también conocido como Sanatorio Carlos Durán, Sanatorio Carlos Durán-Caltín o Sanatorio Tierra Blanca. Bueno, estamos hoy en el Sanatorio Durán y espero que les guste este video, un poco informativo y para que lo conozcan. El Sanatorio, contó con todas las características de un hospital de primer mundo, capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos. Ubicado en Tierra Blanca de Cartago, fue creado para albergar y tratar a pacientes de tuberculosis. El tratamiento adecuado de la tuberculosis era prácticamente nulo a inicio del siglo XX, tanto en Costa Rica como en Centroamérica, pues no se contaba con instalaciones equipo ni personal adecuado para asistir a los pacientes como lo requería su enfermedad. El Dr. Durán viajó a otros países para darse una idea de construir este Sanatorio. El hospital fue abierto en 1918 y está construido con maderas de la zona Ibareque. Sin embargo, a finales de 1963 se siguieron agregando etapas al edificio con estilos arquitectónicos distintos, creando así un complejo médico. Y gracias. No. 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 Muchos de los grafitis y escritos están después de la época del año 1963, ya que en este año fue cuando se desalojó. Estamos aquí ya en el cuarto piso, donde supuestamente se practicaron ejercicios espirituales satánicos, rituales satánicos y varas de ese tipo. Ellos son mi familia, Javiola mi hermana, el novio, Jasmín mi hermana y el novio. Y yo, y estas son algunas tomas que estamos haciendo del cuarto piso. Por allá de la época de los ochentas, el santanismo empezó a surgir en las comunidades de Cartago. Los grupos, las sectas, se empezaron a reunir en lugares abandonados, uno de ellos el cuarto piso de este mueble. Muchos fueron los ritos satánicos que se realizaron en este lugar. La energía es pesada aquí dentro. En su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en la noche se presentaba una monja fantasma que venía a curar al enfermo de su dolor. Pueden ver los escritos satánicos. Subí aquí para llegar al borde del abismo y caer al infierno mismo. El estado de abandono de este hospital, su arquitectura tan distinta a lo que uno estaba acostumbrado, la historia y los juegos de luces y sombras que propician así las más tenebrosas leyendas de fantasmas, demonios y demás energías esotéricas y extrañas. Al igual que muchas historias de construcciones antiguas alrededor del mundo, donde las personas que habitaron sufrieron daños físicos y fallecieron, a este famoso inmueble se le han atribuido diferentes leyendas urbanas sobre actividad panormal. Pronto a otro, así de la nada, me pierdo y no sé dónde vengan si están los demás. Acabo de entrar a un lugar donde la energía era rara. Tengo una llamada creo, sí. Tengo una llamada creo, sí. Y aquí qué, cómo sale. Además de la primera vez que tengo aquí no sé cómo sale. No sé cómo sale. No sé cómo sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso que se ve es el salvatorio visto desde la casa del doctor Durán. Este doctor quería tener un gran control de sus pacientes. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tengan like, suscríbanse y compartan el video. Llego hasta aquí porque ya nos vamos. Allá atrás no hay como entrar. Y ya no tengo espacio. Queda un poco nada más. Entonces espero que les haya gustado. Para que hayan conocido un poco del sanatorio Durán. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Una excelente experiencia esto. Este. En un toque me perdí. Y ya no sé. Casi me da algo. En serio. Y ya no sé. Y ya no sé. ¡Gracias!